Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ixion. Soy Nefertos. Estamos, bueno, con varias cosas a la vez. Nos estamos moviendo. Eso sí, entiendo que van a llegar bien las baterías. Estamos tratando de levantar todos los recursos que hay en el sistema. Habíamos mandado también una sonda a esta zona donde tiene que haber algo de silicio. Hay un montón de hierro, pero toneladas de hierro. Lo que quiero ver, me parece que tenemos espacio aquí en la plataforma 1, sí, para construir una carguera más. Vamos a ponerlo en construcción para que levanten y ayuden a levantar todas las cosas porque realmente no estamos dando abasto. Y lo que quiero ver, si podemos mejorar un poquitito, sí, vamos a mandarle los taquiones de Fraus estos a los cargueros para que se desplacen más rápido. Y podamos realmente mover esa cantidad de cosas que tenemos disponibles. Esto estamos generando... Aquí tenemos más silicio. Aquí hay silicio. A ver, creo que en ningún otro lugar estamos acumulando silicio. No, aquí tampoco. Y aquí tampoco. Lo que veo que no tenemos aquí son polímeros. Tenemos estos dos que están disponibles. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto como polímero aquí. En el sector 1 tienen que venir 120 polímeros. Ya los van a traer, seguramente. En el sector 2, que es el que los genera, siempre hay una cantidad de polímeros abismal. Como en este caso 110. Es muchísimo. Esto está apagado, pero porque estamos moviéndonos, en cuanto podamos lo vamos a aprender de nuevo. Y la fábrica electrónica está generando uno cada tres ciclos. No es mucho, no es mucho, pero bueno. Algo, algo es. Además, porque estamos haciendo varias cosas a la vez. El sector 1 está activo. Aquí nos falta... Estamos poniendo los rieles estos. Ahí nos falta... Nos falta uno de electrónica. Nos falta tres de electrónica aquí. Uno por aquí. Uno por aquí. Uno por aquí. Uno por aquí. Realmente es un montón de electrónica la que nos falta. La pregunta es si desmantelamos estas estaciones de comida. No, no llevan. Las granjas de insectos no llevan electrónica. Así que es lo mismo desmantelarlas o no. O dejarlas como están. Aquí hay un montón de... Reciclaje. El reciclaje lo tenemos ahora en dos lugares. Que es el espacio 6. Que vamos a poner por lo menos que haya unos 100 de reciclaje. O 75. Y todos los demás espacios vacíos. Porque estamos reciclando tanto en el sector 6 como en el sector 2. En el sector 2 tenemos el reciclaje basado en... En lo que es aluminio o metales. Y este en... En microchips. Que es otra de las cosas que andamos necesitando de forma urgente. Lo que veo es que me parece que no estamos generando lo suficiente tan rápido. La pregunta es... ¿Qué pasa si ponemos aquí microchips por un par de ciclos? ¿Cambiará mucho esto? No. Vamos a mandarlo así. Que generen de esa manera. Vamos a ver. Ya estamos llegando. De hecho ya hemos estacionado. Podemos volver a generar... Vamos a poner la electricidad. Volvemos a generar electricidad. En esa fábrica para que puedan seguir con los polímeros. Ya se ha hecho la investigación de los cargueros. Cosa importante. Estamos construyendo una sonda aquí. Y aquí nos falta bastante para construir otras placas zonales. En realidad no es que nos falta bastante. Tienen que movilizarlo nada más a esa zona. Y el tema es que para movilizarlo a medida que va llegando aquí lo mueven. Porque aquí no tenemos ninguna exclusa eva. Entonces no podemos trasladarlo directamente. Aquí tampoco tenemos exclusa eva. Exclusa eva solo tenemos en el sector 1 y en el sector 6. Y el sector 6. De hecho tiene polímeros. Sí, pero en cuanto llegan se vienen para aquí. Es decir, va a tardar. Lo que tarden es movilizar las cosas. Estoy revisando que todo esté en orden. Ya hemos despertado 1800 criocápsulas. Es más, creo que no vamos a tener que llegar a utilizar este centro de criogenia. Porque no lo estamos terminando de construir. Ese es el principal problema. A ver, quiero revisar algo. Esta es la Groover. Vamos a poner que vaya a buscar silicio. En principio. Luego carbono. Ah, no tenemos más. No tenemos más hielo. No sé si es un problema. Que vayan a buscar hielo. Ahí está. Esta y esta nave. Ahí está. Y esta y hielo de última ratio. Ya también tenemos todas las criocápsulas a bordo. Es decir, no hay más criocápsulas dando vueltas por el espacio. La sensible está aquí. Vamos a hacerla volver a la Tycoon. La Tesla. La Tesla está aquí en Kruk. Ah, en Kruk. Todavía tenemos la infraestructura. Y la rata está en la Tycoon. No sé dónde está. ¿Dónde está la rata? Está en la Tycoon. Sí. Debido a un accidente. ¿La Tesla no está aquí? Sí. Ahí está. No, no. Ah, claro. La rata estaba aquí en Kruk P42. Y la Tesla estaba en el otro lugar. Ok. Tampoco queda tanto para extraer. No hay tanto. 1903 criocápsulas. No. Esto lo vamos a cancelar. Este edificio. Realmente no vale la pena. Porque además no tenemos... Bueno, aquí sí tenemos un chip. Vamos a hacer lo siguiente. Sector 2. Chip 0. Que los muevan todos hacia el resto de los sectores. Vamos a poner que haya dos en cada sector. Pero que en este sector no haya chip que los muevan en cuanto lleguen. Aquí va a salir otro. Aquí falta bastante para que salga uno. Y aquí está por salir otro. El tema es que este que salga seguramente se va a utilizar en los trenes. Que en realidad hemos puesto los trenes para poder utilizar el centro de salud. Que está construido, está listo. Con el centro de salud vamos a poder desarmar todas las enfermerías. Porque puede acumular hasta 100 personas. Y tenemos 2. Aquí tenemos 4, 6, 8. Tendremos unos 20 de más. Y no siempre la necesidad es pareja en todos. Entonces, lo normal es que tengamos un pico en alguna de necesidad de atención. Pero luego eso se estabiliza. Esto ya está listo. O esta reserva mediana está lista, mejor dicho. Vamos a poner un poquito más rápido. 1920 criocápsula. Estamos muy cerca de conseguirlo. Sector 3. Otra vez estamos con problemas de... Uf, Dios. Pero... Consulta. Esto ya está llenísimo. Vamos a tener que mover esto de aquí. Por ejemplo, una reserva mediana o una reserva grande podemos poner para la comida, ¿no? Que gigantesca. La reserva grande que necesita 2 y 25. Ok. Desarmamos. Desarmamos. Vamos a poner la reserva esa por ahí. También podríamos poner otra de hielo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir sacando, ya que no tenemos... Esta va a ser acero. Esto lo desarmamos. Comida. Ahí está. La desarmamos. Comida. La desarmamos. Y ponemos otra de comida aquí. Y lo que tendremos que hacer es mover el taller del lugar también, ¿eh? Creo, creo... Si no me equivoco, que el taller entra. Sí. A lo que no sé... Si nos va a robar espacio o no. Vamos a hacer un taller más. No pasa nada. A ver, ¿dónde puede entrar esto? Vamos a ponerlo por aquí. O por aquí. Vamos a dejarlo en este espacio. Total, aquí no podemos construir nada. Bueno, en realidad sí podríamos construir si desmantelamos esto. Vamos a poner el taller por aquí abajo. Ahí está. Vamos a ponerle alta prioridad. Así podemos ir desmantelando el resto. Aquí chips. Aquí chips. Vamos a necesitar, sí, porque tenemos que terminar los rieles estos. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que quiero es llenar todo esto de viviendas. Para ir traspasando todos los trabajadores y no trabajadores demás. Esto se ha llenado. Increíblemente está vaciando todas las existencias aquí. ¿Cómo estamos? Nos quedan 1292, 635 y 49. Van a empezar a llegar el hielo en cualquier momento. Eso sí. Carbono, silicio tenemos aquí ya. Vamos a poner que esta sea de silicio para ir vaciando. Por lo menos una vaciamos. Esta no sé qué... Ah, la tenemos en comida. Y tenemos una con carbono. El tema es que vamos a necesitar otra con carbono. Vamos a ponerle carbono a esta. Así empiezan a desagotar las existencias de las criocápsulas. Nos quedan 40 criocápsulas por despertar. Es muy poquitito y entiendo que vamos a poder hacer el salto. Empezamos a acumular. Vamos a poner en gestión de recursos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar que haya una en cada sector, no dos. Porque con eso nos va a permitir construir. Una en cada sector nos permite construir. Esto ya está listo. El sector 6 tiene una estación de tren. El sector 1 tiene una estación de tren. Sector 2 también. Y nos faltaría este sector. Digamos, estas dos. Que en cuanto muevan los... En cuanto muevan todos los edificios ya van a poder utilizarse. Aquí hay carbono. Aquí hay silicio. Carbono. Estamos hasta las manoplotas. Silicio. También. Pero se va a ir... Tenemos que mover estas criocápsulas también. Tenemos hierro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner criocápsulas aquí. O en este mejor. Por un ratito. Solo para desagotar estas que andan por aquí. Esto se va a mover para el otro lado. Y estamos. Esto no se ha vaciado nada. Nada. Y aquí estamos hasta las manoplotas de... Enviando recursos. Esto no está haciendo nada. Recogiendo recursos. Enviando recursos. Bien. Lo cierto... Los colonos de crew P42 han terminado las pruebas. Ok. Hemos finalizado la prueba de colonización. Calculamos que el porcentaje de éxito de los planetas como P42 es el 25,12. Solicitamos autorización para los preparativos de extracción. Sí. Vamos a repatriar a los colonos. Son dos ciclitos que vamos a tardar en repatriarlos. Lo tenemos que repatriar con una del sector 2. Porque quiero que vuelvan ahí. Que es el sector donde estamos enviando todos los colonos y demás. Increíblemente el hielo no aparece. Digamos, no aparece dando vuelta. ¿Esto está lleno? No. Queda espacio. Tenemos un accidente y una petición aquí. No sé dónde está. Aquí. A los... Los alamantes resultó de nuestras pruebas de colonización. Se ha filtrado y ahora varios miembros de la tripulación creen que estamos aplazando el fin de la humanidad. Quien quiera que haya hecho pública esta información es responsable del auge del mal de la tierra. Examine. Entendido. Ok. Estamos en positivo todavía. Así que estamos bien. No hay problema. No nos tenemos que preocupar. Esto está llenísimo. ¿Dónde podemos descargar hierro aquí? Tenemos 1, 2, 3 de hierro. A ver si podemos mandar hierro para el sector 2. Puede llevar hasta 100... Hasta... El sector 2. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... A mandarle todo el hierro que tengamos. Mientras queda 100 aquí es suficiente. Porque eso nos va a permitir sacar el hierro de esta zona. Transmetición recibida. El Ixion está listo para realizar un salto bowl en cuanto se dé la orden. Ok. Tenemos que hacer el salto bowl. Y para eso tenemos que guardar todas. ¿Esto ya está? ¿Podemos desarmarlo? Sí. Podemos desarmar el taller. Porque el otro ya está construido. Esto también está para desarmar. Taller desarmado. Vamos a ir a población y a construir los habitáculos celda en esta zona. Ahí está. Creo que aquí entra uno más. Pero ahora vamos a verlo. Igual tienen que desarmar varias cosas. Acero hay un montón. Así que estamos bien. Aquí hay hielo. El hielo lo tenemos que mover. Aquí nos ha quedado espacio. No. Espacio. Espacio. Pequeño. Mantenimiento. Aquí. Podemos poner una, dos. O podemos poner una de las grandes, me parece. Sí. Una de las grandes entra. La pregunta es, ¿necesitamos una de las grandes aquí? Vamos a poner dos reservas pequeñas. Sobre todo para mover recursos. Uno vamos a poner para hielo. Para desagotar el hielo. Y ahora vamos a ver el otro que es lo que necesitamos mover. Por ejemplo, silicio. Que hay muchísimas toneladas. El otro que ponemos silicio. Y estamos. Bien. Estamos empezando a acumular nuevamente. Electrónica. Tenemos 83 disponible. Entiendo que. Entiendo que. Ya tienen todos los sectores comunicados. Entonces vamos a. A prender el centro de salud. Ahí estamos. Y vamos a apagarlos por ahora. Los otros centros de salud. Que entiendo que van a ir. Moviéndose. Si un. Si el sector está conectado con una estación de tren. El centro puede curar a los ciudadanos de toda la estación. El tema es que no viene. Aquí tenemos dos. Centro de salud. A ver. Vamos a apagar este también. Bien. Y vamos a apagar finalmente este de aquí. Bien. Están todos apagados los centros de salud ahora. Aquí hay otro. Apagamos. No es que sea muchísimo. Digamos. La energía. Ahí está. 10 de 100. Están empezando a llegar. Sí. Están empezando a llegar de toda la estación. Sector 3. Tenemos 177. Sin. Sin casa. Es una barbaridad. Y vamos a ir ahora. A ver. Cómo estamos. Evento disponible. Repatriados con olos. Ok. Vamos a repatriarlos. En forma urgente. Vamos a ponerlo como prioridad. En todas las naves. Y vamos a ir sacando. El resto de los objetivos. Por ejemplo. Esto y esto. Ya se tienen que volver. Van a volver automáticamente. El hielo. Vamos a sacarlo. Que es otra de las cosas que hay. El objetivo ahora es solo que repatrien los colonos. Y ya nos metemos. Adentro de la nave. Y nos queda. No. Al revés. Botón derecho. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Una vez que terminen de repatriar los colonos. Nos volvemos. Porque son 3. De hecho. Hay 0. Hemos repatriado todos los colonos. Solo quedan las naves dando vueltas. Vamos a esperar que vuelvan. Por supuesto. Algunas traerán cosas. Otras no. 3 de hielo. 8. Algunas traen cosas. No todas. Tesla. Volver a la Tycoon. Rata. Volver a la Tycoon. Sensible. Volver a la Tycoon. Por la duda. Que anden dando vueltas por ahí. Pero. Para no perder las naves. Lo que tenemos que hacer. Es recuperarlas. Sí o sí. Tenemos dos sectores. Bastante complicados. En cuanto a población. Y demás. Pero entiendo que lo vamos a solucionar. Aquí tendríamos que meter otra de estas reservas. Creo que vamos a poner otra por aquí. Vamos a mover la electrónica. Y también vamos a poner otra cantina. Comida. Cantina. El tema es que hay que desarmar esto. Y hay que desarmar esto. Porque no. No tenemos ya más. Más lugares. Vamos a desarmar esta también. Ya que estamos. Total. Además estamos gastando un montón de. De acero. Para ir construyendo todo esto. Aquí tendríamos. O podríamos poner. Una calle. Para ahorrar algo de tiempo. 86. 89. 90. Bien. No tiene agua. Esto. Oh. Nos hemos quedado sin agua. Eso sí es un problema. Igual tenemos suficiente comida. Estamos al 101. Aún con esa poca agua. Que queda. Porque. Realmente nos hemos. Nos hemos. Chupado toda el agua. La pregunta es. No vale la pena. Hacer un viaje. Para ir a buscar toda el agua. Nada más. Creo que sí. Lo voy a poner así. Solo para que vayan a buscar el agua. Y. Que son 649. Nos va. Nos va a. A servir. Y bastante. Vamos a mover la Tycoon. También. 3.9 ciclos. Creo que llegan todos. Sí. Vamos a moverlo aquí. Para que tarde menos en buscar el agua. Porque no nos podemos quedar sin agua. Sin agua no hay comida. Entonces. Movemos la Tycoon. Mandamos todas las naves que puedan a. A buscar agua. A buscar agua. Y. En el próximo capítulo. Seguimos con más Ixion. Preparados para hacer el salto bowl. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.